¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a comenzar con Phantastar Online hoy y quedan tres minutos para concierto, porque por supuesto, hoy he tenido que empezar más tarde. Actualizaciones de Windows siempre son buenas y ayudan y no dan ningún problema, así que soy especialmente con este juego. Ya no se me quería abrir, lo he tenido que descargar. Bueno, no, comprobar los archivos y esas cosas, pero vamos, que todo muy, 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 muy bastante divertido. Y hasta está anunciado que va a salir Phantastar Online para otras plataformas. No puedo esperar que salga en Steam, incluso en la Epic Games Store ya va a ser mejor que esto, seguro. Aunque, quién sabe, es Sega también a los mandos, pueden liar la parda. Estamos unos cuantos de la alianza y toca Magatsu. Hoy dijimos que tocaba Magatsu y tenía miedo de no haber llegado a tiempo, pero sí, Magatsu, oye, ese de Layla es Archie, te he invitado al clan y no has aceptado todavía. Dale, dale cuando, eso, joder, la estoy guiando para... así, vale. Ah, mira, por cierto, el que faltaba para el duro. Es Amon, sí, al final ha caído y se ha metido. Pues eso. Ahora estáis. Pues... estamos unos cuantos. Miembros, si estuviéramos 12 lo que pasa es que no todos tienen nivel 50 todavía Pero a magasso lo podemos hacer hasta 12 Si estuviéramos los 12, los 12 lo podríamos hacer todos Y sería interesante barra bueno Promociones Para todos Ya está, perfecto Un minuto, vamos a ver el concierto aunque es el mismo concierto que ya vimos ayer la verdad Es exactamente el mismo concierto Pero lo que viene después del concierto es una misión interesante No ¿Cuál fue el otro día? ¿El bosque? No, la de la ciudad No, la de la ciudad no, la nave corrupta, la mierda de misión Y ahora se acabó la fiesta Vamos a ver el concierto Sí, otra vez, yo que sé, ya está visto pero A lo mejor en lugar de verlo podemos organizarnos mientras ¿Cuánta gente estamos? Estamos en el B98 Luego hay un cuarto de hora para organizarse Dejarme sentarme Y veamos el concierto Pero Tenemos por lo menos Uno, dos Yo, tres Cuatro a Monsi Archie no llega al nivel Me temo Estamos cinco o seis Por lo menos Si nos juntáramos doce Molaría hacer la misión Solo nosotros Sin gente al azar Jairo Sí Por si no están Voy a avisar por la alianza ¡Gracias por ver! Power dice que entra ahora pero tardará un poco en entrar que no llega a concierto, bueno. ¡Gracias! 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 Preguntan que si consigues hacer el encore, te dan más bufos. Creo que no. Creo que siempre es el mismo número. Creo que siempre es el mismo número. Ahora, el otro día no estaba seguro de la cantidad de experiencia que te daban, así que puede ser que sí, pero creo que te dan siempre la misma. De igual que cante una canción o dos canciones. Es simplemente pa' verla. Y a ver si... Habla en core, la gente que siempre dice lo de en core. La verdad... Los conciertos de esta me dan exactamente lo mismo, por muy currados que estén. Yo lo que quiero es el baile de Arcs. Yo necesito el baile de Arcs. Es el bueno. Es el concierto definitivo. Una pregunta. ¿El concierto de Arcs? El Rally Drop. ¿Era del episodio 4? ¿O del 3? ¿O del 5? Pero la primera vez que salió... ¿Cuándo salió? Ah, Dios. Ahí es cuando se le dobla el brazo de una forma muy rara. La axila. No me acordaba. Con el traje este tiene una animación que cuando levanta el brazo, la axila se deforma y le hace cosas raras. Y no lo han arreglado, claro. Bueno, que justo antes de que empiece esta canción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ha habido pocos sin volar? Hemos encontrado un servidor que ha habido pocas interrupciones, la verdad. Usualmente suele haber más iconos todavía, pero antes de que spameis más... Necesito el magatsu. Este no me hace faltar. Porque esto te da las instrucciones del orden en el que tienes que romper las piernas, el pecho... Es un jefe que tiene varios puntos débiles y se desgastan, digamos. Tienes que ir cambiando de punto débil en punto débil y para que la gente se organice y eso va a venir bien. Por cierto, si queréis podemos poner el Discord. Vamos a organizarnos. ¿Cuánta gente estamos? Estamos... Jairo me debería tener nivel. Deporais también debería tener el nivel. Yo, tres. Este creo que también. No sé si está por aquí ahora. Raygun tiene que tener el nivel sin duda. También estamos unos cuantos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este no sé. Nueve. Creo que estamos. Creo que estamos nueve. Si nos juntamos en B... Aunque hay gente que a lo mejor lo puede hacer en... En extrajar. Voy a dejarme del monitor para que no haya ruido de fondo. Pero vamos que... Que no vamos a poder hacer a lo mejor el magas nosotros solos, pero si haremos la mayoría. Ahora, estamos un poco justos de nivel alguno. Con nivel cincuenta y poco... Va a costar. Pero bueno. Estamos en Discord unos cuantos. A lo mejor la calidad del sonido del Discord va a ser la que sea. Pero... Nos podemos organizar para el... Quiero bajarme de la silla. Del... Jefe. Hola. Que... Creo que estamos nueve. Podemos hacer un conteo. Eh... ¿Dónde nos reunimos? Para el conteo. No. Uno no. Uno soy yo. Dos. Pues tres. Cuatro. Si somos nueve tendremos que fijarnos en entrar en el mismo grupo. Entremos en mismo bloque y yo creo que con eso más o menos deberíamos estar. Y se rellena la zona. Si. Nos metemos los nueve a la vez. Bueno, hemos dicho hasta cuatro. No hay nadie más. Cuento aquí cinco para empezar. Y cuento mal porque somos seis. Y poco cuento habían entrado. Pero bueno, ahí viene el aviso de la misión. Quedan quince minutos para empezar. Reol. No sé si ha llegado a decir números. No, sí. Espérate. Sí, Jairo. Sí, Jairo. Lo ha dicho. Alguien nos ha dicho. Pero aquí estamos seis. Y yo antes he contado que las tres personas... Cinco, seis. Ah, vale. Es que Está este que no se le escucha Por lo visto lo que dice, es muy extraño ¿A quién? ¿Cuál es su personaje? ¿Cero? No se le escucha, por lo visto Gabriel, que acaba de entrar en el Discord ¿Has tenido que tocarle alguna opción? Es muy raro que en el chat nadie Tengo dos teorías Puede ser por el idioma de mi teclado Que no tendría mucho sentido Porque ustedes pueden escribir en español No habrás tocado las opciones dentro del juego de los chats Tiene que haber alguna opción No puedo escribir nada Ni escuchar lo que escriben, que es lo más triste Ni escuchar tampoco, ni siquiera en el chat este No, tampoco puedo escuchar Y eso que probé, para ver si me puedo Tampoco escucho ¿Y no lees nada? ¿Por escrito no lees nada? No, por eso yo siempre Como pienso yo que la alianza no escribe nada Digo, bueno, estaré en toda feca Pero recién vi en el directo de Force O sea, que escriben y aparecen Había un botón que te bloqueaba el escribir Métete en opciones Era el que te pedía escribir En opciones, opciones Tiene que haber En opciones del Del juego Está opciones de chat Que es la quinta opción Y ahí tiene que haber alguna cosa El direct chat El direct chat es simplemente para que cada gesto que sea el teclado Es para chatear solamente No puedas mover Con el teclado Es que tengo todo activado Lo único que desactive recientemente fue lo del voice chat Que no tiene sentido que lo use Después está todo enamorado y me activado Que para mí es el juego Porque el juego está tan roto de por sí que... Ya, pero es que eso no lo había visto nunca, vamos No veo ninguna opción... Por los ponis Nadie me responde Nadie sabe qué es Puede ser el idioma de mi teclado Pero... Pero... ¿Qué idioma tiene ese teclado? Tengo el idioma argentino Por defecto que me vino Capaz por eso Pero... No... No debería ser, vamos Si no... Tiene la tecla de scroll, roll, lock O sea, una de las teclas esas de por arriba Del bloqueo Y tal Me parece que no te deja escribir Bueno, sabría decirte la verdad Mira... ¿Tienes alguna blusa en el teclado encendida? Creo que no No, no, no tengo nada No, no, no tengo nada No, no, no Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo y no aparece Tenemos que coger el efecto del árbol Eso también es verdad Pero bueno, volvemos Volvemos al 98 Vamos a coger Vamos a coger Rally Drop Es lo suyo Está a nivel 3 el drop ahora mismo ¿Y luego en qué bloque? 98, ¿no? 98, sí Nos debería poner automático de nuevo No estaba muy lleno antes Y dudo que se llene A ver, una cosa Ilbarta ya no está cheto, ¿verdad? ¿Habrán metido ese parche ya? ¿O estamos como cuando estaba este jefe? No, todavía no Y el de Gizón de tampoco Ah, no, verdad Porque cuando salió Magatsu Era así Ah, Ilbarta, 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 Ilbarta Ilbarta muerto Ah, pues nada Estaba muy, muy roto Me lo he puesto por si acaso Pero... Por lo menos efectivo seguirá siendo Digo yo No será como antes Pero... Debería ser algo Me ha devuelto al 98, sí Ah, bueno Tiraros un Tribus Y tiraros un Raidrop 250 Vamos Aquí sacáis los cubes Para un 250 Así que tiraros un 250 Tengo que ir al casino Que se me ha olvidado Tengo tres 250 Así que No me hace falta conseguir más Hay un logro De estar Me parece que son 200 horas del casino ¿Cómo? En Japón hay un logro De estar No sé cuántas horas Ridículas en el casino Hay logro de estar tiempo En el casino A lo mejor me quedo a FK Alguna vez Porque logros Definitivamente hay Pero lo había olvidado Joder He venido a coger las monedas Y no las he escogido Me he querido Ah, mira El Lilipa En el 98 El Lilipa está detrás del Pilar Es fácil de conseguir Para el bingo Ya lo conseguían Con este personaje No lo había cogido Todavía Aparentemente ¿Te dicen que vamos a poder Hacer un Mogatsu? ¿Cómo? Te dicen que lo vamos a poder hacer Porque Toda la partida Que jueguen En Very Hard Nos costó bastante Bueno Igual La gente Hacía foco a cualquier cosa ¿No? Pero ¿Cuántas Puertas Rompió? Una Siempre rompe una Ah Aquí en Super Hard La vez que jugué Rompió una puerta Una vez Y las otras dos No Y solo lo pudimos hacer Tres veces En Extra Hard Lo consigo hacer Cuatro veces Normalmente Y no rompe Ninguna puerta Nunca De hecho Lo que sí que llega Todavía es a La congelación Cuando hay que congelarle En el servidor japonés Se caía una vez Y ya no se volvía a levantar Al final Era ridículo Completamente absurdo Le rompías la puerta Y de repente Le rompías la pierna Y de repente Estaba muerto Magasso espacial Porque si no Magasso espacial La verdad es que el combate Era entretenido Aunque el que más El que molaba más Era el de El que no llegaste a jugar El de Evangelion este Lo dice Tiger Al final Ah, ¿sí? Ah, vale Pues sí lo jugaste entonces Esa pelea es entretenida Quieras que no tienes Que hacer las distintas cosas Quería sacar La flotea Dual Blade O sea La flotea No me acuerdo Cuales son las floteas La verdad Pero Creo que alguna Ah, sí Tenían una buena Tenían Doom Break 3 ¿Verdad? Sí, eso era interesante Hay muchas cosas Que conseguir Cuando salgan Alguna forma Tienen que meterlas Porque ese Doom Break 3 Yo lo quiero Digo El problema que veo yo Es que si meten Todo el contenido Que dicen Con el co-almas Que han hecho Va a ser imposible O sea No mejoréis nada De almas Ni de armaduras Nada Ni afixéis Nada A ver Eh Sí Porque enseguida Empezarán a sacar Las colecciones Con esos capítulos Empezarán a sacar Las colecciones De 3 estrellas Gratis Vamos a ver Cómo lo hacen Pero Pero ahora mismo Ya digo No hay que hacer Afixes más de 3 Y de 4 No te comas la cabeza Porque luego van a venir Los afixes burros Si es para final de año Puedes esperar unos meses Deberíamos meternos en grupo Sí O debería seguir saltando En el lobby Una de dos Claro Tengo cogida las diarias Sí Me metí antes Bueno 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 Pues Somos 7 personas Al final Hay gente Que falta por meterse Puede que se les haya desinstalado Como a mí Aunque a mí se me ha desinstalado Porque Windows Se ha actualizado No sé si alguien más Se le habrá actualizado Windows No ha desinstalado realmente Lo que tienes que comprar Los archivos O si no No quiere entrar Coñazo lo de los archivos Porque es media hora Por lo menos Sí, sí, sí Media hora larga Para comprobar los archivos Yo ya te digo Lo tuve Lo instalé Tanto por Twitter Como por Windows Del primer día Y En todos los lados Sí Ahora En un ordenador Me pide una cosa En otra Ahora No sé Es raro En cuanto tenga un poco de tiempo Lo voy a desinstalar del todo Porque supuestamente Se puede instalar en una carpeta O algo así Que no se desinstala O alguna historia rara No lo sé No me hagáis mucho caso Pero tengo entendido que puede Porque eso lo intenté Y me tiraba Que no era administrador Siendo administrador Que no lo puedes A mí la primera vez No me dejó de desinstalar Luego reinicié Y entonces sí me dejó Es un misterio Bueno ¿Cómo nos organizamos de grupo? Pues... Somos un grupo de cuatro Y otro de tres, ¿no? Si no hay nadie más que quiera Lo que puedes hacer es Crea tú un grupo Amonzi Y yo creo el otro Y ya está A ver ¿Libres? ¿Dónde está ahí? Es que no lo veo Ah, es que no puedo hacerte Invitación Es verdad Voy a invitar Yo voy a invitar A quien vaya viendo Y ya está Eh... Soy yo, eh Power Invitar Vale Yo tengo a Deporais A Reol O sea A Jairo Ahora mismo Y a Power Faltarían Gabriel Faltaría Curo Y falta... Que no, no puedes hacer No puedo aceptar Pero mira Mira un momento En la... Estoy grabando Claro que estoy grabando En las... En la tercera opción del menú En Party Commands Tienes que tener la invitación ahí Tiene que estar No Alguna vez hemos hecho Party Si que has podido entrar, ¿no? Si No, a mí no me aparece nada Eh... ¿Puedes invitar a la gente? Invita a Carrioten Invitar no nunca probé Porque como juego mayormente solo Invítame a mí Soy el que está delante de tuyo Ah, ahí voy a ver Como se invita No me voy a invitar Pues clica encima de mi personaje Clica encima Ahí se pone Party Y Party Invita Un momento Estáis Vosotros dos Somos ocho por lo menos Somos ocho Carrio está... No, no, no Me llega en tu invita Está Curo No, no Pero ¿qué es esto? Eh... Puedes hacer una cosa Crea una partida Amon Si crea una partida En el bosque O lo que sea Que te busque por alianza Y se puede unir De esa forma Así yo me uní La última vez Pues... Tienes que mirártelo Porque eso es muy raro No puedes hacer Las cosas de interacción No puede ser... Es que te digo Estoy preguntando en foro Y nadie me contesta Me dicen que puede ser... No puede ser algo De los permisos Estos de la Microsoft O alguna historia rara De la comunicación O algo de eso Que me ocurre Porque tengo... El teclado de acción Pero no tendría sentido No, lo del teclado No puede ser Porque el teclado Será un teclado QWERTY normal ¿No? Aunque... Y Windows Estará en... En Español de Argentina Carriotén Sí Carriotén Sí Estáis el otro grupo Oye Falta invitar a Curo Y a Carriotén este ¿Y quién es Curo? Si miras en el menú De la alianza Es Curogan Que es Railgun El personaje Y Carriotén Que es igual A ambas cosas Voy a tener que Reinstalar el todo Es que me toca abandonar La party que he creado Para que se metiera Este hombre Para poder invitar A la partida Máxima Me meta ahí Directo No Mejor Mejor crearla antes Porque si acaso Se llena Mejor agrupaos En dos grupos Parti inviten Invitado Y... Raiga Estamos ocho Tenemos que jugar Con cuatro randoms ¿Todos habéis jugado Magasuya? Sí Perfecto Entonces Ahí lo tengo Invitado ya Pues no acepta Estás ahora mismo En Forest ¿No? ¿Has creado Un grupo o algo? Había creado Un grupo Para que se metiera Este hombre Ya se ha podido meter ¿No? Porque si no Luego lo otro No puede invitarlo Cairo No veo dónde se va Ah, bien Arrioten Está campeón Ahora, vale Voy a abrir la party En el bosque Por ejemplo Y me busca Por los dos miembros De la alianza ¿Vale? Vale Bueno, yo voy también A crear una party Para que entremos Más rápido al jefe Pero estamos los que Tenemos que estar En el bosque Es el que no lo hagas Ya está creada la party Normal 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 En Forest Le damos al mismo bloque Cuando creemos la party De verdad Ya ahora del jefe Para que nos toque juntos Podemos buscar por party Pero a lo mejor Aquí no había mucha gente Y podemos simplemente Meternos a los grupos Black Rose Black Rose ¿Qué tendría que haber eso? Tiraros Todo lo que tengáis De buffos Que aquí se Se rentan De tribus De todo Sobre todo De objetos raros Que es lo que vamos a sacar Es cubes Buscan todas las partes Que hay en este bloque Y ya Esto ya va Tengo 30 espacios Espero que sea suficiente Empieza Empieza Que raro ¿Todo lo has podido entrar? Estamos 4 Estamos 4 Estamos solos por ahora 7 8 9 Nosotros Vamos a ver Que estemos Todos junticos Se ha metido un tío Ya está Ya está Ya está Ya estamos En mi parte Se ha metido un tío Que se llama Zanza Se ha metido otro tío Otro tío Que se llama Zanza Pero estás en la misma Que nosotros Veo a Lumita Y a ti No, no Pero me refiero a Joder A Gabriel A Gabriel No lo sé Creo que sí Creo que sí Estamos 12 ya Mira que es muy raro Sí, es muy raro Que no te puedas Unir a los grupos Tendré que reinstalar El cuadro otra vez O verificar los archivos Algo Algo definitivamente Pasa No estoy seguro Si veo al Zanza Este Que se llama unío No sé yo si estás dentro No, no No, no No tiene pinta Parece que sí Estás allá abajo Donde Magatsu No En el teleport Ah, no No, no Tendrá 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 que intentar unirte después Al terminar esta primera ronda Intentar echar a la acoplada A ver si se puede unir o algo No, somos dos aquí ya Vamos todos Vamos al final Siete Bueno, a ver cómo sale Claro que no No importa No importa Buscar parties, tío Si buscar parties Tienes que poder Ahora Luego explicaré Cómo hacerlo Unirse las parties Pero bueno Vamos a Ahora Que me encanta Que me encanta este juego La verdad es que Si no Pero eso ya es demasiado raro Voy a Poner esto Que le he puesto para luenza solamente Bueno, algo quita Pero Algo quita El Barta Quiero decir Lo que pasa es que Necesito los PPS Mi mag me está recuperando Ahora Pero no es suficiente Me quité Me quité tecker de secundario No tiene que haberlo hecho Porque me da la pasiva De cuando estoy parado Regenerar más PP Así que yo voy a estar quitando No mucho Que ven los rayos Au Comerse los rayos Es gratis Un suelo Va a cambiar de estrategia ¿Hemos roto la segunda pierna? No Todavía no No Han ido todos al pecho Hay gente que se va al pecho Pero habría que romper la segunda pierna Para que vuelva a caer Todos deberíamos centrarse en lo mismo Además que está el Wee Bullet ahí O Light Round O como lo hayan llamado Es Wee Bullet Ni voy a llamarlo de otra forma Wee Bullet es Todavía no me acostumbro A los cambios de nombre Que han metido Si Han metido muchos cambios de nombre Es bastante confuso ¿Sero? ¿Ahora? Vale ¿Ahora por el pecho? Ahora el pecho, sí Lo interesante de esta misión Para que el Serap Vea que lo vea ¡Uh! Muertos Llevarse fun Dede por ahí No, me lo han quitado Lo interesante de esta misión Es que cuando vas haciendo cosas La tía esta de arriba a la izquierda Te va dando misiones Y si las cumples O según las partes que le rompas Te dan puntos Y los puntos activan ventajas Como Poder saltar más Porque si una vez Quien es el guapo que llega aquí arriba Que no sea fighter o bouncer Claro Au Me escupillo ¿Qué? ¡Fum, fum, fum! ¡Oh! Te puedes ver un poco después ¡No! Era mío Es mío ¡Ah! ¡El fum! Y esto originalmente El doble salto no podías hacerlo Solamente los bouncers Así que ahora por lo menos Puedes subir cualquier persona A cualquier parte Pero antes Era muy pesado No debería estar yo La verdad En la plataforma Que me puede echar de ahí Pero Porque se ve a pegarle al punto débil Y eso Ok Vamos al ferro Saltar No tengo que revivir Quería saltar para irme para atrás Pero No me fui para atrás Y solo salté Era en el pecho Que son los padres parece ser Porque nadie se está pegando en el pecho Yo estoy en el pecho Pero intento no estar todo Para que no me Que soy de cristal No tengo vida Tengo 600 de vida No estoy yo La gente está en el brazo Aún Que hace Por hablar O sea Somos Bueno Somos 7 Somos la mayoría de la party Deberíamos ir a por el pecho todos Si En eso estaba yo ahí Con la etna Si yo también Pero no quiero que me caiga una mierda Estás encima No He llegado demasiado pronto No No Lo tenemos ya abierto Lo tenemos ya abierto Muy bueno Si Guay Lo bueno De que hay gente A lo mejor llena a otros sitios Es que mira Perdón Misión Hay que retener 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 Magatsu Ir a los Laos A coger Las estas Estoy obviando las misiones Pero la mayoría son Esquivar los ataques que te hace Que no estamos haciéndolos La verdad Yo me los estoy comiendo Unos cuantos Pero bueno Y este que es el importante Que es retener a Magatsu Y no me ha No me ha salido el vídeo De la animación A mi si He tenido movimiento libre Y esto es retenerlo Y luego habrá que defender las puertas Que la meta es que no rompan las puertas Esas puertas No No llego A mi si No mira Ahora si Ahora Macho Odio cuando hace este ataque Que no me deja Quedarme encima de aquí Simplemente Tranquilamente Haciendo mis cosas Creo que el más efectivo Ahora mismo Es el rayo láser Lo que lo puedo tirar Aunque Espera que se me ha ido a probar una habilidad No se porque siempre se me olvida Utilizar esta Aú What? No ¿Qué? No hay la punta Gracias por el punta Es que estaba reviviendo Y me pega y me mata esta técnica se da demasiado no le apunta, aunque pega muchas mentes anda pijo, a lo mejor ya se que técnica le puedo aceptar esta va a ser más efectiva o sea, me ha soltado una colleja y me he evitado que continúe, pero la de zonde le voy a hacer por ahora creo que es lo que más quito no es que quito una barbaridad pero oye, 6.000 por toque o por ahí bueno, necesito la armadura mételo, el matelover y todas esas mierdas porque esto va muy lento si que te acostumbras a lo bueno y ya ha caído el hombro si, ha caído el de izquierda, más derecha ah, esto no está abierto bueno, habrá que abrirlo ahora vengo para rayos no, muevas el brazo mi planeta me necesita vale, esta es la técnica que voy a hacer si es que al final creo que es la mejor que tengo en este momento la de los rayicos que supuestamente no... si, es que es la que más le quito comprobado bueno, me ha tirado hay gente que siempre hay gente que siempre está en las pistas hemos llegado a la parte que sube hacia los cielos entonces vamos más o menos bien de vida pero si estáis en las torretas usualmente tiene que haber un ataque que haga más que las torretas esquiva, esquiva, esquiva uy, casi no esquivo hay gente que no se pone las torretas aquí ven me vengo me vengo me vengo me vengo me vengo El láser No, 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 se ha roto justo antes de que llegue yo, pero... De todas formas, iba de camino, au Pero vuestro Zanz, como ya digo, vive en la torreta Me gustaría coger una torreta para comprobar cuánto daño realmente hago con la torreta Pero no merece la pena, estoy bastante seguro, vamos La torreta hace unos 4.000 y pico por disparo 4.000 y pico cada cuánto... No sé si será por segundo Voy a morir, pero yo hago 7.000, 8.000 por cada... Por cada este de rayos, yo creo que le hago más aquí Sí, yo también hago más con... Y el primer impacto hace 17.000, o sea que... Se ha cargado una puerta, cosa que cabría esperar, pero... Por lo menos rompimos las cabezas, esas voladoras Ah, por cierto, esta es la de esquivar Cubriros o esquivar, si sois magos que podéis esquivar bien, pero... Aquí vale, es para los perdedores O tanquearoslo, pero vamos Eh... ¿No lo está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, no está cargando el ataque Ahora empezaba a cargarlo, qué raro Digo, qué animación hace Hijo de... Suele tardar más en hacer... Pues me lo he tanqueado Suele hacer... Yo le he metido content Estaba esperando a que lo hiciera, pero... Usualmente esa animación la hace más lenta Y... Vamos, me ha sorprendido, me la he comido de boca Había dejado de hacer técnicas para esquivarlo, pero no No lo he esquivado esta vez Una puerta roto Una puerta y unos par de pasicos No, esto es lo peor, no ha girado la esquina Podía ser peor, podía ser bastante, bastante peor Bastante peor salía al principio Coger las cosas y lo que no nos quepa en el inventario Que será algo, guardarlo en el almacén Pa, 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 pa... Estas armaduras son basura... Ok Intentar reiniciar más o menos a la vez Los dos que han creado la partida, que uno de ellos soy yo ¿Estás listo? Venga, uno, dos y tres Mismo bloque, claro Sí, sí, mismo bloque Estamos ocho Intenta meterte ahora, si por algún motivo Has terminado tan bien Gabriel A ver, hagamos un hueco Aguanto, por eso te quedo desintegra básicamente Estas armaduras son la mierda Todas estas cajas que están sin tequear Se pueden guardar en el almacén Y a mí se me ha laqueado ahora Y esto se intercambia por Escubes en el momento Y ya tengo espacio de nuevo, maravilloso Sí Diversión y escubes a raudales Estoy pensando en tener el premium Cuando va a estar el sencillo El premium, a ver Si quieres ampliar el inventario Haz historia Y antes de comprar el premium Prueba la opción de comprarte el inventario aumentado ¿Sabes? No, no me dura para siempre sin inventario, ¿no? Dura 90 días, pero el premium también te dura el inventario El premium también te dura 30 o 90 días O sea que no dura para siempre ni con premium ni sin premium Yo me he pillado el de materiales El de materiales es súper útil Porque cuando tienes que ir a... Los dos llenitos Cuando tienes que grindear y cuando tienes que afixear y todo eso Puedes coger las cosas Bueno, afixear no Pero cuando tienes que ir a la tienda de scubes Cogen el inventario del materiales No tienes por qué llevarlo tú encima Y es bastante... Bastantillo útil Todo lo que vea que son de... 10 estrellas para arriba lo agarro y no me fijo que tiene ¿Veis? Este existe y de van Solamente ahora existe y de van Para la gente que venga a los puntos que estén marcado como objetivo Así que que lo sepáis No os quiero ver por ahí desperdicados Oye, ¿estás esta vez? Ah, mira, sí Ha conseguido entrar, no me lo puedo creer Bailemos en su honor Es un mago Estamos 12 Aquí no se espera nadie Yo le doy ya Yo te alumbro con la linterna esta Voy a intentar coger una torreta... Ah, por cierto, esta misión, la primera fase Que tiene dos fases, se puede repetir las veces que se quiera Durante la media hora Ah, cuatro, yo ayer la hice cuatro veces Cuatro... ¿Tiene máximo de cuatro? Sí, ya está implementado Bueno, cuatro veces está bien De todas formas son... Un poco le veo irse con cuatro veces nada más Unos... Unos 60 scoobers son fáciles Ya, ya, pero como yo me metí ayer en poco... ¿En qué te metiste? ¿En very hard a lo mejor ayer? No, no, ayer está a nivel veintipico Ah, difícil, bueno Ay mierda No puedo llegar a... Tengo que hacer otra técnica para empezar Ok Me he comido todo el ataque Pero entero, varios golpes No me puse eso encima Porque ya está reviviendo por ahí Uy, se murió por revivir Vale, yo... Es que tenía las chains Ajá Y no podía recibirte, tío Por las torretas se nota, eh La torreta aquí está bien... Ahora voy a coger una torreta, a ver... De hecho... Ah... Están ocupadas todas ¿Por qué no me he curao? Joder Me voy a caer aquí Estoy queriéndole atacar y estoy pasando de todo lo demás ¡Ven a la torreta que está a la izquierda de Magastro! Voy Al fin al medio Es más, creo que voy a ir a por la de arriba Vale, esta torreta ya es inútil, eso se ha roto Y además, ahora no merece la pena Voy a ir al medio Y luego tirarte la otra pierna Para que se vuelva a caer No, vamos a la pierna Porque se debería volver a caer de todas formas En cuanto se lo vuelva a romper Debería hacer la animación de levantarse y luego... Volver a caer Vale, rota esta Alguna vez no lo hace, sin embargo Espero que no sea una de esas veces Oye, cámbiate de arma a juego Se me estaba lagueando un poco y no veía los números durante un rato A veces... Bueno, Magatsu se le suele conocer en algunos círculos como Lagatsu O sea que... No es extraño que Magatsu se laguee y de repente aparezca dos metros más adelante Y cosas así Ahora, por ejemplo ¿Tú llegas a hacer fuerte lo de solo meterle en el medio y matirlo? Solo en el medio y cruzar el segundo Solo aquí haciendo como de white pull y de todo? Sí, claro Ya digo, había una época que lo tirabas Y tirabas todos al medio y ya Pasabas de esto de sitios Y se moría antes de dar dos pasos Sí Esa era la época buena Y entonces cuando metieron la limitación de solamente poder hacerlo cuatro veces yo creo Vale, casi esquivo Pero el casi no me sirve de nada Creo que entonces se podía hacer infinito Ojalá haber esquivado Y luego, por eso, porque la gente lo mataba extremadísimamente rápido Metieron el límite de cuatro veces porque ya era ridículo Como objetivo completo Si me han matado A mí también el humita Pero hemos esquivado Claro, hemos esquivado el número de rayos suficiente Que esto no va de no morir, que esto va de esquivar los rayos Hemos esquivado... Solo se han pegado seis veces de nueve Máximas permitidas ¿Cuándo has ido tan alante, puto magatsu? Al final no cogió la torreta con la tontuna Au Qué aleatorio ese brazo Uff, ya no tengo que revivir Eh... Ven, cógete esta También le mataste a este que estaba aquí a mi lado Es que estaba yo queriendo ir a tirar un brazo para el lado así Totalmente aleatorio, que no me esperaba Y me lo ha metido a doblar Bueno, dentro o fuera El pecho caeo Voy a coger la torre... Quebras izquierdo o derecho Izquierdo O sea, tu izquierda a su derecho Mucha gente en las torretas veo yo Así Quería probar la torreta, pero otro día será Tampoco hace falta la torreta Tampoco hace falta la torreta Ah, ya hay que marcarle Bueno Unos rayos para despedirme No le estoy atacando casi nada Estoy todo el rato, me está echando para afuera Me acaba de lanzar un rayo láser a la puta cara directo macho Un poco de por favor No me está dejando en paz No le estoy haciendo nada Es que si es que además no le he provocado Ok, el avión viene a por mí Esto es ridículo Me ha tirado el avión a mí también Se tiene manía Macho ¿Qué le habré hecho? Pero es que tira un avión y le va a un personaje al azar Pero vamos, que me... ¿Por qué estoy esquivando este ataque? Ya estoy paranoico Como he visto como Sansa moría delante de mi cara Ahora revivo Seguro que... Au No se me olvida Ahora me tienen que revivir a mí Porque se despidió Ahora no me ha salido la animación a mí Si no te sale la animación es mejor Aprovechas mejor el tiempo Si, si, si Ahí, estoy haciendo muy bonito A ver si este vampo que parezca por lo menos Vamos Vaya Magasu más... Sansino me ha tocado, oye Eh, ¿Dónde estamos? En el brazo todavía, no? No hemos llegado a abrir No hemos llegado a abrir Me temo ¿Sabes que estoy olvidando? Hacer zanverse Sería una cosa... Sería una cosa que hacer, la verdad Si me deja quedarme encima de la plataforma un momento Oye, que me deje ese impaz ¿A dónde estoy apuntando? Vamos a ver... Plataforma... Quédate encima, por favor... Por el que brazo está aplicando... Espéntame... A ver... Vamos a ver... Estoy teniendo mala suerte de que me está echando... De la plataforma todo el rato ¿Por qué eso? Míralo... Como con mis animaciones... El brazo está roto Al otro Como con mis animaciones me quedo estático... El suelo desaparece debajo de mis pies... Entonces caigo como las piedras para abajo... Creo que hubiera hecho más, de verdad, si hubiera ido por las torretas esta vez... ¿Quién es esta PP? ¿Por qué yo no? A ver... ¿Cuál es esta torreta, Jorge? Está tristísimo... ¡Ay! Voy... No, no... Voy a por una torreta fotónica de estas... Ya está ocupada... Nada... ¿Ya está a morir? Cuidado... Que queda una caja... ¿Qué tal está metiendo mano a la puerta? No tengo que matar al zoom... Vamos... ¿La cara de arriba está abierta? No, todavía no, eh... Si le jodiéramos el brazo justo corta la animación... Que sería interesante... Pero no, no ha cortado la animación... No, no ha cortado la animación... Me equivoco... ¡Me equivocaste! Pues recordaba que se le podía cortar la animación... A lo mejor era cuando lo de las cabezas... No, eso... No, esa es buena... La cabezas... Pero la si está medio atontilado... ¿Qué ocurre en la cabeza? Parece que de todas formas no ha terminado de romperla... ¿La hubiera terminado de romper? Es que yo creo que se haya afectado algo... Puede ser que haya colado... Puede ser que haya colado... ¡Ah, mira! ¡Qué raro! Pues a dónde... Ha caído antes... A dónde le hemos pegado para que no... Abramos la cabeza y sin embargo se muera... No sé, pero... Tendrá menos vida... Ni se ha cogido la cabeza... Dame cubes, dame cubes... Bonitos cubes... Estas... Estas armaduras no tendría ni que cogerlas... Pero bueno... Son espacio... Técnicamente es súper difícil... Puede soltarte las... Las brisas ya... O sea que... Esperamos a raro... Es bastante raro... Pero puede ocurrir porque a mí me dio una... Vamos... ¿Le doy ya? No, todavía no... Vale... Avisa... 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 Es que está midiéndolo todo, Alvar... Sí, ya, ya, ya... Dale ya... Venga... Estamos nueve... Supongo que... 10... Tiene buena pinta... De que estemos juntos... Sí, a mí también me ha subido a 10... Y ahora voy a tirar todas estas armaduras... Que no tenía que haber cogido... Pero... Lo fácil es dar vueltas en círculo... Y darle a coger todo... Y luego ya descartas... Luego ya habrá tiempo... Estoy en ello... Ya está... Vale... Hay algún arma por ahí... Siempre me dan un lambda... Un... Una... Un doble salve... Tengo que coger... Un atomizer y mierdas... Y... Tengo que trabajar... Yo tengo 20 escubos... Merece la pena... Gastarlos directamente en el fun... Gástate más... Para que tenga más posibilidades... De que te salga... Espérate... Solamente 20 escubos... Aún no ha terminado la misión... Aún puedes sacar más... Quedan cuatro minutos... La vamos a poder hacer... Tres veces... Pero bueno... ¿Qué? Conseguiremos derrumbar a Sion... Yo lo conseguí derrumbar el otro día... Cuando quedaban... Ocho segundos... ¿A más de suero? En extra difícil... Si... La gente todavía hace un poco... La brisa bien... En ese... Si... Y justo cuando lo derribamos... Las tres veces... Es cuando no me ha dado brisa... Cuando lo derribamos dos veces... Si... Pero... Un par de veces... Pero cuando... Derribamos las tres... No me dio ninguna brisa... Ninguna armadura... Fue interesante... No sé... Buen mujer no por fin... Toma... No brisa para ti... Hijo de te... No brisa para ti... Pero bueno... ¿Te soltó su armadura? Con el principal... No... La brisa son su armadura... Se llaman... Las armaduras se llaman brisa... Y no es técnicamente suya... Es... Dejar cotar en general... Pero vamos... Que hasta aquí... No por la... La armadura de espalda... Que suelto al Tai... Tengo que dirá... El Real Magatsui... El que tiene... En la espalda... Las bolitas redondas... ¿No? Si... ¿Esa cuál es? La Magatsui... Esa... No me acuerdo de ella... Esa... Ella sola... Ya tiene set... Lo puedes combinar con el set de doble... Pero... ¿Ha salido ya? Si... ¿En América está esa armadura? Magatsui... Siempre... Magatsui... Magatsui... Y la... La suelta... Pues... No me la dio... ¿No? ¡Ah! 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 Piedra... Piedra... Rodilla para... Tuve... Escribe la torreta... Esta vez he conseguido torreta... Son... Cuatro mil... Cinco mil... Cada impacto... Y pega... Tres por segundo... A lo mejor... Puede que sí quite suficiente daño... Por lo menos en esta... A estas alturas... Luego en esta difícil no deberíais usar las torretas... Deberíais poder tener formas de quitar más vida que eso... Salvo que en extrajar quite más... Pero... Creo que no... Vale... Lo de yo para... Al suelo... Uh... Mag... Que no te he dado de comer... Perdona... Te me da recuperación de PP pasiva... Guau... Me acaba de dar... Pero... Le ha pegado un buen lagazo... Si... Está pensando en sus cosas ahora mismo... Está pensando en... Un golpe ahora... Pero... Me parece alguien... Ya lo he visto mucho tiempo ahí quieto... Si... Ahora... Se ha dado cuenta que se tiene que caer... De todas formas... Me gusta más meterme a pegarle de cerca... Así que... Hay otra gente en torretas... Que ellos se diviertan con sus torretas... Tenemos a uno de nivel 75 aquí... Por algún motivo... Haciéndolo en súper difícil solo... Que la verdad... Eh... No... Termina esta animación... Lo que pasa es que le cuesta terminar una barbaridad para esquivar... Si... Ha acabado... Si... Ha acabado la primera fase... Ahora es la segunda... Pero... Tenemos que matarle aún... Hemos hecho tres... Bueno... Ahora... De todas formas... No es el último lagazo que vamos a hacer... O sea... Que ya irán saliendo mejor... Esquiva... Ufff... Podría haber esquivado... Este sin olvidar... Estoy en mal sitio... Voy a morir... Pero acepto mi muerte... Me ha dado pereza esquivarme... Había que seguir atacando... Ah... Ya está... Ahora sí que está... Lo centro de ellos... ¿Qué es? Uy... Brazo izquierdo para nosotros... Derecho para él... Uy... Y ahora se ha vuelto a caer... Madre mía... ¿Está alagueado de cojones este tío? ¿O qué le pasa? Ah... No... No se ha caído... Está empanado... Está de esto de... Estuneado... Cuando metan la... Pensando... De las cosas... De las siguientes plataformas... El rato izquierdo está abierto... Si... Voy a dejar hacer 60 de van... Con el force... Es que no dura nada... De nada... De nada... Cuando tenga el teker... Ya lo haré... A no ser que lleves el anillo... O sea... De la niña... Que... Que no lo llevo... Y además... Eso solamente te afecta a ti... No a los demás... Ya ya ya... Uff... Estoy vivo... Y debajo suyo... De alguna forma... Necesita esquivar... Pudiendo cobrar... Me ha fallado... No me sorprende... Me ha muerto otra vez... Ah... Tengo que le pegar a él... Es una pena... Que en mi partido... No haya nadie... Que dispare... A distancia... Para que estuvo más rápido... La cadena... Hubiera estado allí... Hubiera estado allí... En tu party... Así me cuentas... Yo soy... Un camper... Uh... Justo... Justo a tiempo... Para que si quieres... Por ahí... Lo bueno de Magasuo... Es que... Suele... Marcar mucho sus ataques... Se ve cuando va a atacar... Pero cuando eres mago... Y estás a medir una animación... Como... Oh dios... Espera un segundo más... Ah... Ves... Ahí no se ha esperado... Ya está... Medio... Por eso... Caete ya... Un Amonsi muerto... Quiero decir... Veinte fun... Yo alcancé el fun de hoy... Torretitas... ¿No? Ahí la vio... Eh... Si... Definitivamente... Estaban las torretas aportando... Joder... Si... Igual yo... Joder... Tres rayos seguidos... Es que con tantos efectos... Tanta mierda... No me entero cuando habla la tía esta... Ese tío... Bien... Ese tío se merece un premio... Se merece pan... Joder... Jajaja... Jajaja... Aguado... Al caído... Debajo de... Y es del fin parando... Esta vez voy a pillarme yo un láser... De esos... No seramos abiertos... Todavía no estamos preparados... No... Bueno... Sigamos con el brazo... ¿Por qué está el Weebullet en la muñeca? Vale, joder, ahora se pone Vale Next Voy para allá Bien, abierto Ahora si WB es bien puesto Está bien puesto ya Es que el standstar Está tolado en el puto medio Ey, no me deches Ey, ya está subiendo Está subiendo, vale Cuando subes que está casi a punto más o menos de morir No consigo saltar suficientemente alto No, yo tampoco A veces me puedo agarrar en alguna parte de la pierna o algo Pero es complicado Ay, mía Viste que hubiera por mí Pues nada, hemos desaprovechado toda la parte que está arriba Pero los 20 de fund me los he llevado Solo garantías Están andando en la cara de... Las caras de arriba Están abriendo Pues... A lo mejor no hace ni falta como antes No, no te vayas Déjame entrar Alguien ha muerto A mí me queda solamente un bonus Eh... No, no te vayas No, no te vayas Vamos para la puerta, cabrón Que llevas castellín en blanco para atrás de la discoteca Nah, está lejos de la puerta aún Creo que va a morir antes Sí, tiene la vida baja Ay, decía que quería coger un rayo láser A ver si llego Joder Lo mismo láser lo mata directamente ya Láser para las cabezas básicamente Pero si le puedo apuntar el brazo a la vez Pues mejor Le quito a 100.000 en un brazo Solamente le apuntó El brazo fuera Ya se le queda la cara Sí, hay que pegarla la cara ya Muy burde en la cara Es más Pistolita Pero nada, es que es muy aburrido Pero son 5.000 A mí me llega a los críticos que me hacen 5.000 Ah, mira Es que ya estaba a punto de ir a subir Pero no me lo hemos roto la cara dos veces Qué raro Vale, matame, matame, matame Vale, matame Vale, matame, matame Vale, matame Me acabo de errar una mierda Vale, matame Vale, matame Me voy a quejar las armaduras Por si acaso Voy que está un poco lejos Vale, otra misión, ¿no? Ahora hay que coger en el boletín este Vamos, en la cosa amarilla La misión porque ha cambiado el nombre No puedes darle a repetir Esperándote a que tú le des Dale Y ahora 9 Estamos... Déjame que me libre de estas cosas ¿Somos 4 solo aquí? Aquí somos 5 Aquí somos 5 Aquí somos 5 Aquí estamos 10 Espérate, le vuelvo a... Le vuelvo a dar a mismo bloque Vale, vale Ya Ahora somos 9 Ahora somos 9 Ahora somos 9 Perfecto Lo que aquí no entiendo de esta misión Cuando son las mechas Es como llevar al magazo dorado Porque siempre se va Al magazo dorado hay que romperle todas sus partes antes de poder atacarle el lumi Sí Amagazo dorado es como un magazo normal pero que hagas sin almecha Tienes que ir a por las piernas, tienes que ir a por los hombros y tienes que ir a por la cabeza Y entonces se abre el pecho, que es el sitio definitivo para pegarle Esto guardar, esto transformar Y estamos 12 ¿Tenéis 12? Sí Vale Estamos juntos Deberíamos En teoría Pero está aquí No estoy parado Estaba buscando mierdas Recordar A ver, esto Esta segunda fase Vamos montados en robots Podemos disparar de lejos o podemos Pegar con las espadas Primer magatsu Aunque lo van a decir en la parte de arriba a la izquierda Cuando llegue cada fase, aunque tardan en decirlo Primer magatsu le afectan disparos Segundo magatsu le afectan espadas Y al tercer magatsu Hay que romperle las partes Puedes utilizar disparos o espadas Mejor espadas, si puede ser Si puedes acercarte Que hace muchos ataques de cerca jodios Pero bueno Si puedes Hay que romperle primero piernas Luego hombros No da igual el orden Pero hay que romperle las 4 partes Y luego cabeza 5 partes en realidad En las piernas del dorado se suele usar rápidamente el disparo Ah, usar el láser Que se va a recuperar Romper una pierna Y usar el weed bullet Que tenemos weed bullet en el robot Uso weed bullet yo ahora primero Creo que he fallado Que lo usa otra persona Vale Eh... El weed bullet Vale Justo cuando lo he usado da un salto Solo se puede usar uno a la vez, eh Si, si, si Por eso digo que lo use otro Porque yo he fallado Vale, otro weed bullet para esa segunda pierna Gracias Gracias Ah, es un buen momento para usar el láser ahora Que está en el suelo Si, ahora cuando está aquí Se sube aquí Se sube aquí Está llenado Por eso Por eso Como lo he esquivado Se puede llegar a esquivar Si lo mides bien el tiempo Eh... Se habrá Un día detrás de un mato Recupero Recupero weed bullet Si esto le sale de los cojones Gracias Alguien lo ha tirado detrás Que vuelva a poner weed bullet a alguien Voy No está realmente en el punto de vista Como en su espalda Que a veces pasa Que a veces pasa Ya está Ya creo Nismar Ha vuelto a pasar Si Te lo he tirado yo y ha vuelto a pasar Pues no para de moverse Eh... Lo que tiene El pecho es para No se va a quedar quieto Ah, pero también más cerca Eh... Está roto el pecho Si le podéis pegar la cabeza o algo Si queréis Pero si seguís estando el pecho Eventualmente se va a morir Vale Vale Primero Quedan 5 minutos Puede Por ahora Puede 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 A disparar, no? Osea... Espadas 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 Todo espadas Empiezo con weed bullet yo Vale Ahí está Vale Cuando veis con la espada Gastáis PP Tendréis que disparar Para recuperar el PP Ya, ya, ya Ya, ya, ya Por quien no lo sepa Pero vamos, todos hemos jugado a Kimagatsu El pueblo del otro día Joder Si estamos todos juntitos Si una persona se cura Cura a los compañeros que hayan al lado Así que También podemos intentar hacer las curas Guay Tengo un láser Tengo, tengo un láser Y no te muevas, desgraciado Nah Me ha dado el hombro Bueno, le disparo al hombro Total Si le ruseamos aquí todos al punto Débil Deberíamos podernos hacer las curas conjuntas Así que no hay dolor Vale Tanquear No lo he puesto en el pecho Si No lo he puesto en el pecho Sí, sí, sí No lo he puesto en el pecho cobarde ven aquí tengo cura me equivoqué de botón casi muero le tiro el culbolec alguien tiene curas no me ha dado la cura estaba echándome para atrás un momento para disparar no te importa un toque de vida me voy a pulear la cara si, tira bien alguien me ha curado me lo hemos partido insistir no está muerto no 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 me no tirando lo tiro no me está dando ángulo ahora está en el derecho nuestro izquierdo suyo y lo han cambiado no sé dónde está el wii bullet está en un todillo que aquí se ha puesto en la pierna lo que hay que no se venga huevole al hombro sí 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 ahí está estoy muy en el mierdo si estoy estoy en él no sé qué está pasando el wii bullet estilo mío me pilló 20 segundos por lo menos rompemos unas cuantas partes así que algo nos dará por lo menos se arrancó a supongo el hombro derecho está roto sí y la cara también al pecho pero nada no nos da el tiempo si tenéis vuelvo le he puesto que vuelvo le si tenéis rayos láser yo lo tengo en el segundo cero no sé ni a dónde estoy disparando esto es una buena yo estaba tirando el google pero no podía apuntar a dónde iba el wii bullet ha salido hacia delante pero bueno aún le queda la vida en el pecho aún le queda vida al cabrón empecé con cuatro minutos prácticamente el otro día y lo matamos por los pelos ocho segundos pero todas formas había gente que yo no sé qué haría no está mal por lo menos las partes están rotas algo es algo y cero brisa no lo mira voy a mirar pero me da algunas alguno de 10 pero nada más rango a y cero brisas a mi igual pero por lo menos un fotonefere un fotonefere ese intercambio no tiene ningún sentido 5 armaduras de 10 para un fotonefere que es un arma de 10 es un fotonefere y las armaduras son mucho más raras de salir que las armas es un intercambio que no tiene ni pies ni cabeza veamos el total por ahora tengo 42 scoops sin haber tequeado las cosas magatsu da una cantidad de scoops comparado con todo el resto de jefes que bueno ahora en ultrahard en japón sí que los jefes dan scoops a casco porro también pero como magatsu sobre todo a estas alturas del juego no hay absolutamente nada macho la primera vez es que yo pensaba que era un bug o algo así cuando salió magatsu por primera vez que digo cómo puede ser tantos objetos que locura es esta un bug si es que macho digo no puede dar tantos objetos ningún jefe de tantos objetos todos de 10 estrellas mínimo y de 12 bastantes también lo que está claro es que el rdr que te tira en magatsu se aprovecha si vais a magatsu tiraros un par por si acaso de radar de los rates 250 que los sacáis más que de sobra mira cuántas armas de 10 estrellas o en otras palabras scoops un arma de 10 estrellas no existe eso es un scoops camuflado llegado a cierto punto de scoops en tu poder transformarlo en photoresferes a 22k, 24k en algún momento si veis que tenéis muchos scoops y no sabéis qué hacer con ellos transformaros en photoresferes y podéis primero si no habéis alimentado al mag alimentar al mag y si habéis alimentado al mag venderlos en la tienda si tenéis la tienda que algo de dinero es ¿sabes? algo se saca he cambiado por scoops me faltan por sacar unos cuantos aún he cogido tantas armas sin sequear que no me caben si no no yo he tenido que hacer dos viajes si y me he quedado sin dinero a base, bueno sin dinero de los 200.000 que suelo llevar encima en el personaje siempre porque si 59 scoops está bien razonable y normal y ahora tengo que deshacerme ah bueno y me han dado alguna sigma pero tengo tantas sigmas coño esta sigma tiene no tiene ataque pero tiene 5 ranuras que algo es algo bueno yo hablo donde veo futuro ahora mismo yo porque no sé cómo va el tema de los afixes de este juego que los string ques y pillar un antel magia entre eso con 4 afixes si la salter pero es muy raro que te den 4 afixes en las armaduras en string te hablo de armas ahora mismo la arma de 4 armas armas no había pensado en las armas click arma madre mía se vende carísimo si te pones algún soul y te metes algún alter no está y si no primero subes alto lo que pasa es que eso como no tengo mucho masa no puedo hacerlo todavía ah bueno yo creo tengo una y parmear ese nivel es como se hacía antiguamente en la japonesa ya 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 pero enseguida bueno no sé a ver tengo que deshacerme de cosas primero guardar esto es que ahora mismo para 4 o 5 afixes para las armas con antel magia te apañan más que de sobra sobre todo por la falta de vida que hay ahora mismo en el juego si yo me he tenido que me he hecho unas como estaban barato en la tienda estaban a 160 mil o algo así me he hecho una pieza de armadura con hp y pp porque es que en este parte ya te digo ahora mismo hay bastante poca vida en general hp hasta que no llegues a los 1000 y pico si yo ahora mismo con el principal me he puesto yo tengo 148 ahora mismo si bueno junto es lo único que puede hacer eso ahora mismo ya digo me he puesto a 1100 y pico que no está mal por ahora tanta gente porque es que se nota y ahora tengo que hacer muchas armaduras con el mago este porque tengo 115 de pp y eso es criminal net te puedes imaginar te acuerdas tu querida época de la saiki con 1800 de vida a ver los crafteos vienen en el episodio 4 así que yo no necesito vida con el mago necesito pp me estoy planteando hacerme unas saikis crafteadas de rango que era la forma de conseguir el pp si hasta que llegaron las estas las austere la austere daba más pp que la saiki ah puede pero es que austere no me dice nunca la verdad o si puede que tenga un set lo que regalaron la austere se lo regalaron pues por eso debo tener el set por cierto episodio 4 modo batalla y modo challenge no lo han anunciado realmente pero debería entrar porque hay logros del modo challenge que recompensas meterán porque no pueden meter las armas que metieron originalmente no pueden meter la esta la ideal eran de tipo viejo y las misiones de zik también las tendrían que poner ahora si meten si se inventan unas ideal de tipo nuevo las ideal como arma de forma están chulas si y las y las y las armaduras potencial era matangabose si sale si salen las ideal podría ser interesante el pasaje en el japonés llegó un momento en que las ideas las regalaban o sea hablabas con sieg y te daba el dinero suficiente como para que te compraba un set y el arma si solo tenías que hacer el challenge y ya está si el modo challenge era interesante me gustaría que vuelva al modo challenge por lo menos para hacerlo un par de veces por lo viejo en tiempos y decir y aquí no van a meter nuevo nunca nada más y ya está y ya está y olvidarlo no entiendo como han podido dejar todos esos modos abandonados han anunciado que va a entrar para el episodio con el modo batalla y las quests de los read roy que a quien coño le importan las quests de los read roy esos es potenciar el pvp tanto y el modo challenge dejarlo olvidado totalmente es una locura tendrían que haber puesto por lo menos en cada episodio una partida nueva del modo challenge en el japonés la tienda de pvp se sigue renovando cada vez que hacen una temporada de pvp por lo menos meten trajetitos y mierda pero pero en el modo challenge absolutamente nada puedes comprar sg supongo en el modo challenge pero eso es todo pues se acabó ¿quiénes estamos? porque el caso es que no sé si va a merecer la pena pero por lo menos no sé si va a merecer la pena hoy en la tienda esta diaria han puesto aunque ahora está más caro yo la compré por menos pero hay un hay un hay un trigger del calamity breaker ¿verdad? ¿a cuánto precio os aparece a vosotros? ¿en cuál tienda? en la tienda de los fresh finds en la tienda de sg vamos el del medio planet breaker calamity 342 342 pues hace un par de días o 3 o 4 o algo así cuando sacaron la actualización estaba también ese trigger y costaba 120 casi seguro porque he comprado uno compré uno ahora está más caro y 340 es ridículamente caro para un trigger sg pero completamente absurdo y sin sentido pero el caso es que tengo un calamity trigger por si quisiéramos hacer alguna vez la cosa es que habría que hacerlo en este 75 para hacerlo habría que hacerlo en extra hard más que en super hard así que a ver si subimos los personajes al 70 aunque bueno ya tengo uno casi dos y y lo hacemos unos par de días y esto está al 75 ya bueno yo tengo ya uno al 75 otro al 69 a punto de subir yo también tengo este al 79 yo tengo el hunter al 74 bien te queda un nivel pero que solo juega esto pues mientras ¿qué hacemos? o sea mientras tenemos un ratico más pero vamos pues podríamos o no sé ir al casino esa es otra idea ¿habéis visto que hay errores de traducción en algunas almas? hay muchos errores de traducción pero ¿cuál? en la del Bayari las de Ultimate Quest el Bayari que te tiene que subir destreza te pone Rage en vez de destreza el Bayari pero Bayari no es Bayari ¿no? Bayari Soul ¿dices? ¿o qué? sí el Bayari Soul pero no es Bayari es Beari o algo así raro ya pero tú sabes que las japonesas se llamaban Bayari sí claro estuve buscando Bayari para hacerme armaduras y no encontraba Bayari hasta que luego puse voy a buscar almas en general y vi que había uno que se llama Soul y digo ah coño Bayari Soul que lo he perdido de vista ¿dónde está? que te dice que te sube el Rage y es mentira esos 5 de Rage en realidad son destreza son 5 de Rage ¿no? sí no veo hay más errores hay más errores por ahí no veo el alma la he perdido o sea debería aparecer por orden alfabético y no está ¿cuántos QB has hecho tú? ¿cuántos Scoob es 66 al final porque se me había olvidado de stackear otros sí he hecho yo 68 sí, sí está bien ¿macho? no voy a poner otro no me deja buscar Bayari Soul lo he tenido que poner a mano macho esto siempre funciona muy bien la búsqueda sí pone Rage 5 qué cojones está definitivamente mal macho ¿cómo han podido traducir eso mal siquiera? si es Dex ni me fijé o sea busqué busqué el Bayari Soul la aposta porque Bayari Soul me podría interesar pero me hice una al final de Leone que es similar pero es que el Bayari Soul está caro de narices está hombre el Bayari Soul es el que viene bien para el Mele hiper caro ya pero Leone Soul también realmente me hubiera gustado más de Leone a lo mejor pero no estaba no han sacado las las cuevas en en Ultimate me parece y creo que había otro que me gustaba pero bueno bueno sí las que me gustarían son las act las ex act soul y las act de soul y todas esas pero eso todavía no está cuando la metan porque eran fáciles y buenas de hacer digo yo que las cuevas las meterán con el episodio 4 deberían meterlo antes realmente creo sí creo ah ¿sabéis una cosa que no hemos visto aún? las string quest porque ya he mostrado las advanced quest como tenemos así un rato muerto alguien quiere hacer no tengo como hacerlas lo que no entiendo es por qué si vendes los scoops cuestan 2G ¿para qué no los vendas? es demasiado importante es que no deberían ni dejar venderlos en mi opinión como ni accidentalmente bueno mi opinión también es que en vez que nos dieran armas de 10 estrellas que nos dieran directamente el scoops eso hacen ya en ultimate o sea perdón en ultrahard y eso ya no te dan casi armas de 10 te dan todos los cubes te dan armas de 12 en adelante de 13 en adelante más bien y el resto te dan en los cubes directamente porque ¿para qué molestarse en cambiarlo? es que es tontería nadie usa armas de 10 estrellas ¿alguien quiere hacer entonces una ronda de extreme quest para mostrarlas que no las hemos mostrado y ya redondeamos el día si tiene cupo hoy si claro podemos hacerlo de 4 en 4 personas quien quiera yo creo que estoy junto antes de por ahí si tienes a ver voy a mirar cuántas stream porque no he hecho muchas stream la verdad hice una ronda porque me la pedían con un personaje para las semanales o algo de eso y creo que no he hecho más en alguna parte estarán las encontraré tengo ya dos mil y pico grinders tío esto es absurdo scoops 333 magnífico eso va a ir en cuanto termine el live stream eso va a ir a la tienda de fun lo más probable aún puedo farmear más tickets de esos los tickets de las stream quest ¿dónde te los daban? ¿en qué casilla? ¿en la penúltima o en la última? ¿cómo? en el inventario ¿en qué ranura? en la penúltima tengo 22 tengo 22 os invito a una ronda vamos a hacer una ronda nada más saco 4 y ya está por si no tenéis alguien yo tengo yo también pero vamos a hacer una ronda nada más va a ser hoy poquito pero es magasso es poco pero fructífero y eventualmente a lo mejor la semana que viene si tenemos más gente en nivel 70 podemos organizar molaría organizar una de 12 y hacer el trigger de 12 nosotros solos el trigger de magasso en estrajar así que si podéis subir al nivel 70 estaría bien yo probablemente este personaje ya lo suba fuera de cámara lo que me apetezca cuando me apetezca jugar force para tener al nivel 70 mínimo para pues para mostrar es trajar que es mejor estoy al 75 seguro si no bueno si yo también estaré 75 con los otros de hecho tengo que empezar a subir clases secundarias y cosas pero bueno pero por tener al personaje este y ya si estamos gente en estrajar hacer cosas en estrajar lo de las clases secundarias aquí ya está implementado si claro los niveles 75 se está implementado si no subís todos los personajes al si si claro eso está implementado desde el principio ¿y ya has visto los robots que hay? ¿perdona? bueno si es una tabla no he oído que que hay un bonus aparte del de subir las 75 ah de las armas si si ¿sabes por qué? porque han quitado todos los logros que había de subir sube este arma de 10 estrellas a más 10 sube este arma claro los logros de las armas viejas los han quitado en su lugar han puesto esos logros y han relajado los requisitos de algunos otros logros como por ejemplo el de las atlas cuando salgan que no puedo esperar cuando salgan es que el progreso de este juego como ya sabes como venimos del futuro prácticamente sabemos que realmente todas estas armas que están saliendo no hacen falta cuando salgan las atlas hazte unas atlas cuando salgan las light streams hazte unas light streams y cuando salgan las ¿cuáles eran las otras? las las otras que pedían las liberate hazte las liberate ya está jeje compendio compendio de armas cuando registras suficiente armas te sube un 2,5% el daño sí, sí esas pero los requisitos son bastante bajos tengo el compendio de bastantes yo la tengo una eso yo tengo tengo un par de tengo de hunter de fighter y algunas más no sé pero como son armas que vas cogiendo simplemente por tenerlas en inventario no tienes por qué usarlas sí en el japonés es todavía imposible sí no la de japoneses creo que además es de lindearlas e historias de ahí podrías sacar seguramente los logros que te faltaban para los 1.100 ¿tenías ya los 1.100 o no? tenía los 1.000 sí los 1.000 los tenía también pero no ha llegado a los 1.100 y lo miré que podría haberlo hecho podría haberlo hecho si hubiera hecho lo de las armas 10 estrellas pero es que me dio una periza que pase aquí sin embargo como esos logros no están y han relajado los requisitos a lo mejor podríamos estar a tiempo de conseguir las sí, sí, sí la Kronos y el Lightstream yo mismo tengo para comprar en el japonés 10 otra para un Lightstream y para es verdad la otra forma esa forma no la aproveché me saqué una Atlas creo de eso no saqué más no te han visto el chetado que le han movido ¿a cuál? a las Atlas no, no sabía que le habían chetado pues le han cambiado el potencial oculto y ahora o sea se hace con unos fragmentos que se hace con la DVD para sacar ese potencial pero es el chetísimo 18% de juego no está mal cuando salgan las Atlas van a cambiar bastante la forma de jugar hasta que salga Etoil que vuelva a revertir la forma de jugar claro pero es que salen las Atlas es como sin miedo chicos a por ellos somos invencibles básicamente yo lo veo siempre Atlas y Liberace y todo eso primero un algún slash y luego ya la transforma en loco yo seguramente me premio primero alguna que quiera y la segunda si veo que va a ser razonable conseguirla pronto la dejaré en light stream o sea perdón en un slash para ir haciendo lo de lo de heredar sabes la pasiva cuando salgan las ¿cómo se llaman las que eran antes de las Liberace 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 las Novel las Novel porque las Novel podían tener esa S5 y podías hacer así jaja robo de vida para todos chicos S4 y la Liberace S4 y S5 si pues entonces es la S4 perdón con las Liberace esa S4 la puedo ir heredando hasta el infinito básicamente con lo de transferir S con transferir S habilidades de tipo S así que me puedo hacer un arma de cada tipo de robo de vida básicamente ¿por qué no? además las Novel son buenas y aquí conseguir una Elder Pain Omega eso es su sueño Omega no sé la Elder Pain no sé si está siquiera ¿sabes qué? no se me había ocurrido buscarlo vamos a hacer Stream Quest definitivamente es lo que vamos a hacer ¿quién se apuntaba entonces? pues yo hacia el hueco yo me quedo afuera no encuentro la Elder Pain si busco espadas de 10 estrellas ¿era de 10 estrellas o de 11 estrellas? creo que era de 10 creo que era de 10 yo también vamos a ponerle un millón a ver qué aparece Deo Deo Nox Deo solamente 10 gracias la Elder Pain está siquiera el jefe está pero a lo mejor no lo suelta la Elder Pain como era de tipo viejo debieron meterla de tipo nuevo o a lo mejor es que fue de 11 estrellas cuando metieron el tipo nuevo yo creo que era en la Omega la que ya era el tipo nuevo ya pero tenía que existir como tipo viejo también o sea como tipo nuevo creo que existía creo ahora no te crees que estoy tan seguro pero no encuentro el Elder Pain a lo mejor no existe o a lo mejor nadie va a estar vendiendo llevamos un pase cada uno no llevo yo pases ¿quiénes estamos en este grupo? estamos Zyro estamos Deporais y estamos Power ¿queréis hacer String Quest? si no tal vez entonces no cambio el equipo y vamos String Quest vamos a hacer una String Quest de nivel 1 a 5 o sea que va a ser va a ser una tontuna muy grande si alguien quiere hacer String Quest no yo la he hecho por el nombre que había si vamos a hacer vamos a hacer String Quest una String Quest para mostrarla en cuanto encuentro el botón modo historia eventualmente voy a continuar haciéndola en live stream pero a lo mejor hago un capítulo por día y luego pasamos a otra cosa es que si no es muy pesado es súper muy pesado muy muy pesado pero bueno que sepáis que estoy ya voy por el episodio 2 estoy jugando con los personajes al modo historia cuando tengo un rato por conseguir los logros esos y conseguir SGI conseguir lo que daban de una capa y tonterías ¿qué preferís? ¿partido de qué nivel se volvió interesante? ¿de qué? ¿partido de qué nivel el nuevo extremo se volvió interesante? la historia mejora luego definitivamente para la altura del final episodio 1 principio todo el episodio 2 la verdad es que está bastante bien y el episodio 3 aquí lo de las transformaciones no están hombre claro eso lo van a meter en el episodio 5 las van a meter todas de golpe las 4 ni puñetera idea pero están anunciadas en el roadmap están anunciadas en el episodio 5 si sacan el episodio 5 entero sí supongo que lo sacan entero pero a lo mejor lo hacen de esta forma cada dos semanas hay una actualización en esta semana han metido Magasso a lo mejor en la que viene van a meter Profundarnes y en la otra a lo mejor meten Tower Defense 4 que ahí es donde vas a decir vamos a fixear todos un alma de aprendiz porque ¿por qué no? ¿sabes? oye están vendiendo aquí las sigmas por menos de 17.000 las sigmas las venden te las dan tantas veces que las venden por menos que las almas de 10 estrellas las almas de 10 estrellas por lo menos pueden convertirse en una foto en esfera las de 12 estrellas ahora mismo te las tienes que comer están ocupando espacio tengo un huevo tengo demasiadas tengo que librarme de ellas algunas las he fusionado para quitarmelas de encima pero es que ahora mismo te dan una cantidad de sigma por cualquier cosa es el único objeto de 12 que dan en todos lados casi perdón ¿qué preferís hacer? ¿tundra y robots? ¿bosque y dragones? ¿o ruinas y oceanics? ¿por qué? ¿qué? la Featur pues no dan llaves ni nada ¿verdad? no solamente te pueden dar badges de estas de las armas de 10 estrellas ¿y otra y poco más? sí ahora mismo ahora mismo no pueden dar no pueden dar llaves eso se da en el episodio 4 supongo cuando lo metan bueno oye ¿qué prefieres hacer? ¿tundra y robots? ¿bosque y dragones? ¿o ruinas y oceanics? o sea el bosque que va a dar lo mismo bosque venga las misiones de las stream quest básicamente son ahora lo vamos a ver pelear como en una especie de arena que tienes que cumplir objetivos especiales hay creo que son 50 niveles si no me equivoco me lo están explicando aquí y según el nivel en el que estás los requisitos son distintos te van a pedir unas misiones que hacer en cada en cada nivel si las cumples puedes conseguir más recompensas al final si no las cumples no pasa nada pero tienes que derrotar a los enemigos de todas maneras son de 50 ¿cuántas drag? son 50 al principio los niveles son extremadamente fáciles es es nada es pero o sea hay más de 50 ¿cuál es el...? ¿cómo? ¿un qué de 50? hay más de 50 hay más de 50 pisos son 60 entonces a lo mejor 70 creía que eran bueno no importa hay X pisos un múltiplo de 10 seguro eso sí y tienes que hacer los pisos de 5 en 5 puedes elegir el nivel donde empezar de hecho mira Jairo tiene aquí se puede ver arriba hecho hasta el nivel 15 pero como el resto solo tendremos hasta el nivel 1 pues nivel 1 tendremos que empezar tenemos que utilizar voy a pagar yo unas cosas que te dan por loguearte diariamente que son pases de string quest tengo 22 por gastar 4 tampoco no hago string quest mucho la verdad pero pueden dar afixes interesantes el problema es que tienen pocas ranuras oh dios mío no habrán metido las piedras de los string quest dime que se han librado de esa mecánica si solo te tiran fotón no dan no he visto que me hayan dado piedras oh esa mecánica no existe se podrán crear las cuáles eran las austere las que había que crear con ellas no eran otras había unas armas eran piedras en los jefes no había unas armas que se tenían que crear con piedras que te daban solamente en string quest pero eso creo que ha desaparecido gracias a dios totalmente uff que asco de mecánica era lo peor si te pedían como 100 por cada mierda uff nada olvidemos eso a mi me faltaban siempre de una y nunca me puse a hacerlas básicamente hay 5 niveles en cada nivel tienes que matar a cierto tipo de enemigos tienes requisitos como oh no mata a 20 enemigos en 120 segundos 120 van a ser seguramente tenemos que gastar todos esos 120 segundos para matar a 4 perros puede o puede que no lo haya activado yo solo no vale la voz de esta tía la verdad es que no está muy conseguida podría ser más irritante en la versión japonesa es más irritante y siempre repita las mismas frases muchísimo más irritante han intentado hacerlo irritante pero no es suficientemente irritante hemos cumplido la misión con crepes continuamos si no cumples la misión como ya digo no pasa nada simplemente tienes que continuar como son 5 niveles y 5 misiones puedes conseguir 5 recompensas al final del juego de los 5 niveles si las consigues cumplir todas no te cures durante 30 segundos pues vale ya pero si no cumplía las misiones en la siguiente oleada era más difícil le ponían resistencia si cumples los requisitos a los enemigos les ponen debilidades en la siguiente ronda si no los cumples les ponen resistencias en la siguiente ronda pero usualmente no suele ser un factor muy determinante a ver en cielo y tierra y en las misiones chungas puede que sí que sea determinante en estas misiones de ahora mismo no a mi el peor de los requisitos que pedían en esta era mata con destat si mata con con confusión y cosas de esas y mata por detrás a los enemigos estos que no hace más que dar saltos que pasaba ni siquiera lo intentaba digo para qué si no se van a quedar quietos que no te derroten más de 5 veces en todo el grupo uuuh que peligro que miedo son dos catedra muy bueno es que han metido los photon drop aquí y y grindo si pero eso también estaba en el normal me he equivocado pero como ahora no sueltan las piedrecitas esas ya más aún eso es todo eso es todo lo que yo todavía no he visto es donde donde se cambian las piedras de ultimate las dan piedras en ultimate es que no me he metido ultimate todavía siguen dando las piedras que daban pero no he visto donde cambiarlas de hecho magatsu da sus propias piedras y no han puesto sus intercambios en lugar de aparecer drops en las misiones stream plays aparecen estos cubos los cubos son básicamente la opción para cogerlas al final si consigues suficientes recompensas vamos puedes coger de esas cosas que has cogido del suelo 5 recompensas básicamente ahora se verá cuando terminamos las 5 rondas pero vamos que esto es así es nada me equivoco el botón todavía la meseta por lo menos si que te la llevas y son cantidades interesantes de meseta ahora mismo 4000 1000 y pico 2000 aquí está un potenciado de meseta si siempre cuenta y matar a un rockbear rockbear b ok matar a un rockbear by attacking joder lo han puesto juntos se les han saltado un espacio tío matar a un rockbear le han cambiado el nombre al rockbear no puede ser hay muchos espacios que faltan en los diálogos o que sobran pero y en la descripción de algunos de los títulos el de por ejemplo este no estás solo el de la calidad y te busca una party una party y has visto luego buscas el de party la misión de IO la de jugar en party 2 que la descripción es un trabalenguas raro que no significa nada es un autocorred de google muy extraño están diciendo los del tweaker de poner su traducción macho esto es ridículo las descripciones de las armas están por lo menos ninguna no hay ninguna descripción de las armas en el japonés con la traducción de tu que es tan oye pues yo se la pondría yo le pondría la traducción de tu ya que yo el primero vamos de cabeza es que detesto la traducción esta yo me hago un lío con nombres de quest nombres de enemigos nombres de quest nombres de enemigos nombres de armas de mags de armas que están cambiados de clases y las habilidades y las habilidades que no tienen nombres de ninguna casi si no es tecker es tecter joder con eso que más quieres tecter sobre la marcha la verdad es que estas cosas lo único importante es mirar cuantos afixes tengan y puede haber unos afixes que solamente dan aquí que son alter arma alter magia alter tiro creo que se llaman que son buenas habilidades que me temo que no me han dado ningún arma para mostrarlas pero aquí a lo más son alter o son sentencia no son alter creo que había dos tipos flick arma y alter ah flick perdón flick flick y alter son dos tipos flick y alter si que dan cosas ligeramente distintas pero puedo coger hasta 5 recompensas pero es que ni me molesta en coger las armas porque son basura la que está tequeada la que está tequeada a lo mejor puede tener algo pero vamos el resto de cosas no tienen ninguna ninguna fix que a lo mejor se pueda vender o que puedas aprovechar que te suelen dar o vida y es vida o pp ¿no? vida pero ya con 4 fix son 400.000 de pasta creo que era sí o sea ahí se puede conseguir pasta todavía a ver cómo se venden no lo sé pero bueno y eso son ahora podríamos empezar del nivel 6 al 10 y todo eso pero os imagináis el resto eventualmente hay jefes más difíciles y todo lo demás y nunca si no dan piedras y da igual cuál hacer entonces hay una recomendación que sí que os daría nunca 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 hagáis la de Oceanids la de Val Rodos no por Dios porque de vez en cuando de vez en cuando se aparece Val Rodos de jefe y es como bueno pues vamos a echar aquí 10 minutos tontos mientras el tío no quiere salir es horrible yo creo que las mejores siempre son las de la de los Darker y sí la primera es la que suelo hacer Big Varda solo hacer ah sí Big Varda puede ser un poco más pesado pero a lo mejor la segunda la que hemos hecho entonces sería la interesante bosque y bosque y dragones ahí no puede aparecer cosas raras que te puede aparecer un dragón un catedranza sí te puede salir pero son buenas almas además si te salen dragones no te podrías llevar a lo mejor un Ball Soul o un Quartz Soul a lo mejor no lo peor que te puede salir es un X a lo mejor que ese es un poco pesado pero vamos puede salir cualquiera de los dragones seguramente lo mejor para hacer sería la que hemos hecho la segunda la de dragones y bosque pues no sé si tengo alguna misión que entregar o alguna cosa títulos pero eso va a ser todo por hoy hoy ha sido más corto pero ha habido más gatsu así que y más conciertos porque no hay suficientes conciertos ahora otra cosa que quería decir cuando el concierto se me ha olvidado si fue al final del episodio 3 principio del episodio 4 creo que va a dar igual si es aniversario o no es aniversario pero están sacando los conciertos con el contenido que salieron más o menos así que yo creo que es muy probable que el baile de ARX tenga que venir en agosto prontito el baile del rare drop espero que en agosto como mucho sí de hecho de hecho de hecho de hecho el baile del rare drop tiene que ser episodio 3 seguro porque en el la cosa esa que no debe nombrarse eh aparecía el baile al final o sea que el baile tiene que ser episodio 3 pero en el anime por llamarle algo salía el baile así que tiene que ser de antes o sea que es del episodio 3 puede que antes de agosto veamos el baile y ese baile es la polla es lo mejor y lo mejor nos dan el baile para poder hacerlo y será el nuevo baile que hacer pero definitivamente vamos sin lugar a dudas durarte al final yo todavía lo sigo llevando en el japonés yo en el japonés cuando me transformo tengo puesto el baile para las transformaciones ¿por qué no? ay ¿sabes qué jefe estoy echando de menos por algún motivo? ¿cuál? Omega Aprendiz 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 Ah sí el de Omega el de que tienes que ir por la cueva no sé por qué y al final estás volando sí que al final tienes que hacerte loser ya no sale casi sí ya sale muy poco por eso digo no sé era entretenido aunque se podía fastidiar pero era raro fastidiarla hombre digo yo que aquí ya queda poco para que me están dado Aprendiz y sí aquí falta pero la defensa de torres 4 yo me imagino fallándolas unas cuantas veces hasta que la gente pille el el truco sí sí hostia me imagino fallándola bastante además porque yo recuerdo en la japonesa había un sin volar para explicar cómo había que colocarse suele haber sin volar de todas esas cosas ya digo yo ahora tenemos aquí el de Magatsu Magatsu luego bueno del Derai de Loser supongo que habrá pero no lo he visto el símbolo yo tampoco he visto ninguno de Loser había tal de las misiones de circuitos estas tipo Dravid Rain y todas estas que tenías que hacer un circuito todo el rato ah es verdad sí ah es verdad sí las de navidad y todo eso sí que siempre ponía porque la gente iba puro para izquierda no para la derecha sí sí o sea había que seguir esta ruta pero siempre había alguien que no seguía la ruta y los enemigos respawneaban a tomar por saco y claro ya no eras eficiente de todo lo que deberías ser y tardabas más y era muy pesado pero bueno las tier que son semanales las cuáles las tier las que están las tier son semanales la noche del martes al miércoles se reinicia así que eso como las semanas les vamos pues nada cortamos vamos a dejarlo por hoy aunque ya digo parece que hemos hecho pocas cosas pero fuera de cámara jugamos tampoco hemos mostrado Magarsu hemos mostrado las stream quest o una muestra de ello porque en realidad lo suyo sería hacerte los 50 pisos de una y volver a empezar cuando llegas al piso 50 o 70 o 60 al máximo que no me acuerdo la verdad porque tampoco es que no es una cosa necesaria ahora mismo cuando llegabas al máximo tenías que volver a empezar desde el principio pero puedes repetir siempre a lo mejor del piso 15 al 20 de hecho se solían jugar los pisos siempre la gente repetía en cierto ciclo de pisos que es donde más objetos te daban en ciertas misiones pero vamos eso ahora mismo no es relevante y tampoco va a ser muy importante en el futuro o sea que nada lo único que sí que hay que se habrá visto aquí es en las stream quest hay una misión en solitario que es entrenamiento de élite cielo y tierra te hace falta nivel 75 y no sé si hace falta en las dos clases creo que solamente en una para poder hacer este desafío es un desafío para un solo jugador que son jefe tras jefe y cosas así es complicadete y ahora mismo no sirve realmente de nada porque los anillos no están los anillos de clase que yo sepa y el modo y el modo experto tampoco está aunque aunque la opción te la dan pero no está te darán un logro supongo pero la opción está pero no hay modo experto nadie tiene el modo experto ahora mismo no ahora mismo lo que están premiando es que juegue la gente junta ya sí de hecho enseguida deberían meter ni siquiera hay lobbies dedicados claro deberían meterla la separación de bloques deberían meterla dentro de no mucho supongo pero como hay tanta gente es como venga todos a donde queráis pero luego eventualmente van a poner bloques dedicados para jugar en ciertas dificultades para que la gente se organice más fácil pero como hay gente de todos los niveles en todos lados porque el lanzamiento ha sido hace poco y el lanzamiento empecé hace menos todavía ahora mismo cada uno puede ir a donde le apetezca pero bueno como pollo sin cabeza sí sí absolutamente como pollo sin cabeza por eso la gente creo que se está organizando de alguna forma y en el 100 yo creo que debe juntarse algún grupo de gente porque hay bastante gente siempre y de nivel alto normalmente mañana persona 5 venga cortamos y yo fuera de cámara subiré más al personaje y haremos otras cosas distintas pero bueno nos vemos mañana venga se acabó fin de semana de nuevo Fanta Star Online y más cosas y si os queréis meter en el plan y todo eso tengo notificaciones aquí no tendré algún mensaje de correo ¿no? ah no me han mandado cosas vale pues nada eh mañana más se acabó adiós 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 adiós